Sí, vale. Bueno, primero, ¿qué tal? Apoyame en Cine España. Claro que sí. Desde que inició el Festival de Cine de Málaga, como desde entonces estaba trabajando con Antena, yo creo que todos los años, o casi casi todos, he ido. Si no, has ido con peli, a entregar un premio, algún homenaje. ¿Este año, en calidad, de qué vas? Este año, si Dios quiere, a entregar premio, a no ser que el rodaje de la serie que estoy haciendo me lo impida y no me dejen ir para allá. Estás inmerso en un rodaje, ¿no? Sí. ¿De qué serie? De la serie Vida Loca. Es una sitcom muy divertida, que estrenamos dentro de menos de 15 días, el día 13, en Telecinco, antes que Aida, a echarnos unas risas todos. ¿Puedes contar un poco de qué va la serie? Ya se sabe. Es una sitcom de una familia para un target muy amplio, para todos los públicos. Así, digamos que podría estar inspirado en Modern Family. Y la trama es muy divertida. Es una pareja que se acaba de separar, que tienen dos parejas nuevas, que la salió del armario y tiene una nueva pareja que es gay. Y ella tiene una pareja que es 20 años más joven que ella, que soy yo. Hay dos niños, una chacha, y todo es una comida de enredo muy, 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 muy divertida. ¿Y qué te parece que al final Barden no se llevará a los... Pues era de esperar, es que había muy, muy, muy buenos trabajos, el de él también lo era, pero el trabajo de Colin Ferdinand en el discurso del Rey es espectacular. Ya tendrá la oportunidad de llevárselo muchas veces. No sé si has visto también a Mónica Cruz, que está con Ale. Ya te he dejado que me haga sí, no, ya no me haga más. Pero la otra era muy fácil, porque es actor con actor... Pero te lo pido, por favor. No, sí, simplemente que te parece la vez. Por favor, antes de que me marches sin ningún contesto. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias.